¿Sabes qué es la educación intercultural? Existen diversas miradas sobre qué significa educar. Las sociedades occidentales ponen el currículum y a los contenidos en el centro. Los pueblos originarios tienden a valorar aspectos propios de su cultura, como la conversación y la oralidad por sobre la escritura, la corporalidad y materialidad de los recursos. Por esto, la idea de educación intercultural es importante, puesto que es una forma de comprender la educación como reflejo y producto de la negociación entre actores sociales, donde haya pleno ejercicio de ciudadanías diferenciadas y pluralistas. Muchas constituciones en Latinoamérica, como Nicaragua, Paraguay, Colombia, Argentina y Bolivia han incorporado el derecho a la educación intercultural bilingüe o formas similares de entender o consagrar ese derecho. En Bolivia, la educación es intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo. Esto significa que cada pueblo tiene derecho a recibir educación pertinente a su cosmovisión, prácticas culturales y lengua, en un marco que releve, de forma simétrica, a las visiones de mundo globales y locales. En Chile, en el caso de la educación escolar, se establece la Asignatura de Lengua Indígena, Actual Asignatura de Lengua y Cultura de los Pueblos Originarios Ancestrales, para las escuelas que tengan más del 20% de sus estudiantes de pueblos originarios. Sin embargo, se le ha criticado porque ocupa un rol secundario en las políticas educativas y porque ha supeditado la educación indígena a la estructura escolar convencional. Ahora que toca redactar una nueva Constitución, te invitamos a reflexionar. ¿Qué crees que debería decir la Constitución sobre la educación intercultural? ¿Por qué es importante? Puedes revisar algunas reflexiones en nuestro conversatorio La educación intercultural en la nueva Constitución, que está disponible en nuestro canal de YouTube. ¡Gracias por ver el video!